Y como vemos, el coronavirus sigue causando extrema preocupación con más casos extendiéndose a nivel global. El temor es que ahora miles de pacientes no diagnosticados que pudieran estar infectados sigan viajando y llevando el virus alrededor del mundo. Pero, ¿qué tan preparado estamos aquí en San Diego para una eventual pandemia? Sadam Aguayo nos acompaña en vivo con esta parte de la historia. ¿Qué tal, Claudia? Sergio, muy buenas tardes. Parece que ahora la pregunta no es si la pandemia va a ocurrir o no, sino cuándo puede que ocurra y sobre todo qué tan grave puede ser. Hoy precisamente tratamos de responder la pregunta de qué tan preparado puede estar el condado de San Diego. Primero, antes que nada, lo mejor es que no cunda el pánico. No vayamos asustados, vayamos con inteligencia, vayamos protegidos. E inteligencia en este caso se refiere a saber cómo protegerse ante la proliferación de más casos que para estas alturas autoridades de salud han declarado es casi inevitable. Sabemos que va a venir, no sabemos cuándo, pero será un mes, dos meses, tres meses, pero va a venir. Y con el coronavirus acercándose peligrosamente a convertirse en una pandemia, el gobierno federal hoy anunció la designación de Mike Pence como el encargado frente al combate en la propagación de este virus. El nivel de riesgo tiene el potencial de cambiar rápidamente y podemos esperar ver más casos en los Estados Unidos. El secretario de Salud federal, Alex Azar, señaló que el nivel de riesgo puede cambiar muy rápidamente y que esperan que se registren más casos en el país. Una situación que ha llevado a hospitales locales a constantemente reiterar sus medidas de prevención para estar preparados. Tan preparados como uno puede estar para una pandemia de este tipo, tomando medidas para proteger tanto a todo el personal del hospital como a los pacientes que van a estar aquí. El infectólogo Gonzalo Bayón explicó que lo mejor es tratar este nuevo virus de la misma manera que se atendería a la influenza. Es casi igual que eso. Se pasa de una persona a otra igual. Es como una gripa. La recomendación es evitar agruparse tanto con otras personas y sobre todo alejarse de aquellos que estén tosiendo demasiado. Lo más importante cuando uno sale es lavarse las manos. Yo les recomendaría que tengan algo para desinfectarse las manos en los bolsillos todo el tiempo. El gobierno federal señaló hoy que no va a escatimar en los gastos que sean necesarios para precisamente combatir con la proliferación de esta pandemia. Algo que va a ser también muy importante porque van a estar en colaboración con los gobiernos locales. Claudia Sergio, este es el reporte. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Edam. Gracias, Edam. Gracias, Edam.